Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 11 de diciembre. El régimen sandinista ha impuesto mayor control y vigilancia sobre el uso de las redes sociales de los servidores públicos, al punto de despedir a trabajadores por publicar medidas sanitarias durante la pandemia, compartir memes y hasta han prohibido hablar de Cheney's Palacios y celebrar a Miss Universo. Empleados públicos dijeron a Confidencial que la dictadura controla todo lo que dicen o comparten en redes sociales, lo que ha motivado a muchos de ellos a cerrar sus cuentas personales. Hay algunos que han recibido llamados de atención por publicar fotos de procesiones católicas y lo último que se nos ha prohibido es hablar de Miss Universo, dijo uno de ellos bajo condición de anonimato por temor a represalias. También afirman que la mayoría de los cientos de trabajadores despedidos del Poder Judicial les quitaron sus teléfonos personales para revisarles sus historiales de llamadas, fotografías y redes sociales. Te invitamos a leer los testimonios de los empleados públicos en Confidencial.digital. La tolerancia del régimen orteguista a las críticas en redes sociales es equivalente a cero. El secuestro y encarcelamiento del catedrático Freddy Quesada y el tiktoker Giovanni López Acevedo demuestra que en Nicaragua cualquier ciudadano que opine en redes sociales en contra de la dictadura caerá preso, aseguran abogados penalistas consultados por Confidencial. El objetivo es criminalizar y neutralizar cualquier voz crítica. Los expertos subrayan que a tres años de la aprobación de la Ley Mordaza o Ley Especial de Ciberdelitos, su uso se ha generalizado contra la ciudadanía, ya que en los primeros años fue utilizada como instrumento político para procesar y condenar a líderes políticos y sociales, pero ahora funciona para implantar más temor en la población. El presupuesto del Poder Judicial para 2024 sufrirá una reducción de 942 millones de Córdobas en el rubro de salarios permanentes, lo que revela la gran barrida en la Corte Suprema de Justicia ordenada por Rosario Murillo a finales de octubre. La dictadura ha callado sobre esta purga en este poder del Estado, que acumula más de 900 despedidos en todos los niveles. La Corte Suprema de Justicia tenía aproximadamente 9.000 empleados y con la barrida ha eliminado las plazas de trabajo del 10% del personal, sin otorgarles una carta de despido y sus correspondientes liquidaciones, pasivo laboral y fondo de pensiones. El Poder Judicial tiene asignado para 2024 unos 227 millones de Córdobas para salarios permanentes, lo que representa una reducción del 80.5% en comparación con 2023, cuando les aprobaron 1.169 millones de Córdobas para esa partida. En términos generales, la dictadura redujo 2.810 millones de Córdobas los fondos de la Corte Suprema de Justicia para 2024, con respecto al año anterior. Para 2024, el Poder Judicial dispondrá de unos 1.400 millones de Córdobas, 66% menos que en 2023 cuando se le asignó 4.210 millones de Córdobas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.